Se acerca la temporada de cuaresma y esta capirotada de tres leches es una de las favoritas para acompañar esta temporada. Así que te muestro los ingredientes que voy a ocupar. Lo primero será cacahuate, nuez y pasas, 100 gramos de cada uno, medio kilo de queso fresco, puedes utilizar el que más te guste, tres clavitos de olor, una ramita de canela, dos piloncillos chicos. Vamos a estar ocupando bolillo, este bolillo lo fui, lo traje a la panadería, pero ahorita lo vamos a estar tostando. También voy a ocupar lechera, una lata de leche clavel, leche entera y una barra de mantequilla. Vamos a comenzar a tostar nuestros bolillos, estos los puedes tostar tú mismo como lo estoy haciendo yo, con un poco de mantequilla. Aquí tú los vas a ir volteando cuando veas que ya se hayan dorado muy bien. O bien en algunas panaderías ya venden el pan especial para capirotada que prácticamente ya viene tostado y te ahorrarías hacer este paso. Una vez que ya veas que están bien doraditos, los vas a ir retirando y los vamos a reservar para preparar nuestra leche. En un litro de agua vamos a poner los piloncillos, voy a estar agregando la ramita de canela y tres clavos de olor. Esperamos a que el piloncillo se deshaga completamente, retiramos los clavos, la canela y vamos a agregar la leche entera junto con la leche clavel. Dejamos que suelta su hervor y apagamos. Yo no sé por qué no está la grabación, pero justamente así como se los dije es los pasos que tienen que seguir. Ya teniendo todos los ingredientes listos, pues vámonos a la preparación que es muy fácil de hacer. Prácticamente es llevar el pan tostado que acabamos de realizar a la mezcla de piloncillo de tres leches. Vamos a ir remojando cada pan y vamos a ir haciendo una base en un recipiente, el que ustedes elijan. Yo estoy ocupando este de vidrio porque es resistente al calor y como lo voy a estar metiendo unos minutos al horno, pues tiene que ser un recipiente que sea especial para horno. Los ingredientes no van en un orden, vamos a poner lechera, cacahuate, nuez, pasas y queso. Es así como lo tenemos que ir agregando. Una vez que lo terminemos, volvemos a echar parte de la leche para que quede bien remojadito, porque este es el secreto de la capirotada, que nuestro pan quede bien remojado. Ya una vez que esté lista, vamos a tapar con un poco de aluminio y no lo vamos a llevar al horno. Ya lo tengo precalentado 10 minutos antes a 190-200 grados. Lo voy a dejar por 20 minutos para que todavía se toste muy bien nuestro pan. Si no quisieras meterla al horno, lo puedes hacer en una cacerola y simplemente la tapas, lo dejas unos 5 minutos y listo. Esta capirotada a mí la verdad me encanta y la verdad quedó 10 de 10. Si te gustó la receta, no olvides que me ayudas mucho reaccionando y compartiendo. Nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!